Con 825 puntos, el equipo de la embarcación Buenamar se proclamó campeón de la edición 20 del torneo internacional del Marlin efectuado en el litoral veracruzano. El director del torneo del Club de Yates de Veracruz, Gregorio Chedrago y Volado, habló para más deportes. Esto es muy importante aquí en Marina Veramar y como Club de Yates Veracruz, con un torneo exitosísimo, tendría yo que decirlo, tuvimos todo, tuvimos récord de participación, tuvimos capturas, tuvimos liberaciones, tuvimos muy buen ambiente, tuvimos un clima excepcional, no dábamos crédito a los dos días que nos tocaron, con todo y que había mucha incertidumbre los días anteriores de si el clima iba a estar bueno, la verdad es que nunca tuvimos duda. Los que vinieron de Texas, de Tampico, de todas partes del país y del extranjero se van muy contentos. Con esto se termina la temporada de los torneos de pesca aquí en Veracruz, ya damos por concluido la actividad de los torneos, obviamente la pesca deportiva seguirá como lo hacemos tradicionalmente, pero bueno, ya lo que sigue es próximo año 2022, mayo el torneo de Sábalo y en agosto el torneo de Marlin de 2022 también. Para esta edición número 20 de este torneo, el comité organizador repartió entre los ganadores, primero, segundo y tercer puesto, una importante bolsa de premiación, el equipo campeón ganó 200 mil pesos. Reportó, para más deportes, Julio Mora.